¿Qué tal chicos? Hoy vengo a traeros un truquito que de verdad, cuando yo lo descubrí, siento que cambié por completo mi estilo de juego dentro de WoW. Chicos, lo primero de todo, una teoría muy rápida. Vamos a empezar a aprender qué es el focus, ¿de acuerdo? Si yo le doy botón derecho a este bicho, set focus, ¿de acuerdo? O poner en focus en español. ¿Qué hace esto? Esto aplica un nuevo frame, una nueva barra de vida de un objetivo el cual no tengo que tener tarjeteado ni nada, ¿de acuerdo? Si os fijáis, yo no tengo tarjeteado, pero aquí tengo la barra de vida de este objetivo, que aquí me permitiría incluso tarjetearlo de forma más rápida, ¿vale? Una vez tenemos esto claro, vamos a intentar aprender a cómo usar esto bien, porque claro, el focus nos permite crear una infinidad de macros para interactuar con el focus. O sea, eso quiere decir que yo puedo tener tarjeteado a un bicho y interactuar con el focus sin tener que tarjetearlo ni nada, ¿de acuerdo? Esto tiene muchas ventajas, ahora os lo explicaré, pero lo primero que tenemos que tener claro es cómo aplicar este focus, porque obviamente en mitad de un combate de PvP, de PvE en Míticas Plus, de Raid o lo que sea, no voy a pararme a poner botón derecho, set focus para tener este focus, ¿de acuerdo? Entonces la primera macro y el primer truquito que os traigo es aplicar el focus con mouse over, ¿de acuerdo? Esta macro que tengo yo aquí puesta en el Shift 1, os la dejaré en la descripción tanto en español como en inglés, simplemente lo que consigue es que si yo pongo el ratón encima de la barra de vida de un enemigo o encima de su cuerpo, no importa, y pulso ese botón, automáticamente acabo de poner en focus a ese objetivo, ¿de acuerdo? Lo que eso me permite es estar luchando contra un objetivo y cambiar el focus de uno a otro, ¿de acuerdo? Para interactuar con otras habilidades con ese bicho. ¿Para qué puede ser útil esto? Pues, por ejemplo, para cortar. Esto es súper importante, obviamente ahora os voy a decir algo que os va a explotar la cabeza, porque yo tengo tres botones para cortar. Entiendo que normalmente la gente usa solo un solo corte, o sea, un solo botón para cortar, pero claro, si yo estoy pegando a este bicho ahora mismo y quiero cortar aquí, ¿cuál es la solución que tenéis vosotros? ¿Tarjetar este bicho y cortar? Estamos perdiendo muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo hago es simplemente lo pongo en focus y yo tengo aquí un botón para cortar, que cuando lo pulso, que es este de aquí, corto directamente al focus, ¿de acuerdo? Si acabáis de ver, estoy pegando a este bicho y he cortado a este bicho, ¿de acuerdo? Esta macro también de corte al focus os la dejaré en la descripción para que podáis tenerla, ¿de acuerdo? ¿Qué más funciones puede tener? Pues también podéis stunear, meterle incluso una habilidad que queráis meter a otro objetivo. Te doy esos macros que podéis cambiar de la que yo os voy a dejar como plantilla, que es la del corte, pero podéis aplicarle otras cosas, ¿de acuerdo? Es súper importante, chicos. ¿Qué más tengo? Claro, es muy importante que entendamos que si yo tengo un corte al focus, tengo que tener también un corte a mi objetivo principal, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo una macro que lo que hace es cortar a mi objetivo principal, pero no solo eso, sino que también corta por mouse over, ¿vale? Lo que os he explicado antes de poner el ratón encima del enemigo. Pues, chicos, lo podemos utilizar también con otras habilidades, como por ejemplo el corte. Yo estoy pegando a este bicho y de repente este bicho de aquí adelante empieza a hacer un casteo muy rápido y tengo que cortar rápido. Pongo el ratón, pulso el corte y ya habéis visto que yo sin cambiar de objetivo, mi objetivo sigue siendo este tío, he cortado aquí, ¿de acuerdo? Esta macro también la tendréis en la descripción. Pero ya os acabo de dar tres truquitos, chicos. Truco número uno, ponemos al focus en mouse over. Truco número dos, cortamos o stuneamos o usamos habilidades en ese bicho que tenemos en mouse over, sin quitar nuestro principal objetivo, ¿de acuerdo? Y truco número tres, aplicamos debufos o silencios o lo que tengamos que aplicar por mouse over sin cambiar nuestro target. ¿Cómo puede ser útil también el mouse over? Por ejemplo, yo tengo todas las macros de dotear por mouse over. Yo ahora mismo estoy pegando a este enemigo y sin cambiar de objetivo pongo el ratón encima de este, pulso el vampiric embrace, o sea el vampiric touch, perdón, y acabo de dotear aquí. O pulso aquí sin cambiar de objetivo y acabo de dotear a este enemigo, ¿de acuerdo? Esto es muy útil para clases dotes como el shadow priest, como el warlock, como el pollo, con muchísimas clases. Os recomiendo muchísimo que tengáis macros de dotear en mouse over, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, os voy a dejar todas estas macros en la descripción. Recordad que en mi Discord, que también está en la descripción, tenéis todas las macros que yo utilizo, incluidas estas. Así que si os queréis pasar, pues estáis bienvenidos. Y nada, chicos, espero haberos ayudado, espero haberos resuelto muchas dudas, espero que empecéis a aplicar estos pequeños truquitos que, sinceramente, al principio cuesta un poco porque requieren de más botones del teclado y tal. Pero una vez os consigáis acostumbrar a esto, vais a mejorar muchísimo y vais a ser mucho más reactivos y rápidos en vuestro juego. Chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.